... en área chica, eh... Y en el centro... ¡Gol! ¡Dilán Sissi! ¡Gol! ...Castillejo por atrás aparece Carrizol... ...Vito para Castillejo... ¡Gol! ...Gol... ...La mete Cajai... ...por atrás... ¡Gol! ...Puñedo trae para Pérez García... ...el centro... ¡Gol, gol, gol! ¡Gol! ¡Gol! Se viene la pelota para Manzanelli... ...lo que está por el arqueo es impresionante... ¡Gol de Petri! ¡Gol! ...Prende, le apreta el área Fiedele... ...Cosaro... ¡Gol! ¡Gol! A la pelota para Vitti... ...Penaro no... ...Vitti... ¡Gol! ¡Gol! ...Para Prato, Prato... ...Latine, Prato en cancha... ...Prato muestra su potencia... ...Tiro al centro... ...Prato entró... ...Para tocar Sara... ¡Gol! ...Y goleador de Vélez... ...para meter el segundo va Prato... ¡Gol! ¡Gol! Atentos a la definición en todo el país... ...allá va Pereira... ¡Pereira! ¡Gol! 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 Bueno, encontró el pase perfecto... ...Habilitado... ...Vamos, uno por el segundo... ¡Gol! ¡Gol! El zurdazo que cae contra el área... ...Cargan varios... ...Cabezazo le pica al suelo... ...Entraba por... ¡Gol! ¡Farre va en Chapu, va en Chapu... ...Farre tiene ganas de pegarle... ...La puso para bueno... ...Lo grito, lo grito, lo grito... ...Lo grito, lo grito, lo grito... ¡Pega en el pano! ¡Farre! ¡Gol! 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 Sebastián Carrera... ...Se la juega Sebastián Carrera... ...Carrera... ¡Gol en contra! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Belgrano! El querido Mato Insúa... ¡Aquí va! Cabrera habilitado... ...Núñez por arriba... ¡Gol! ¡Mato, se espere, lo mato! Se demoró... ...el usted chileno... ...Espinoza al arco... ¡Gol! Bonita para el Boy... Cabrera tocó para Grana... ...Apuntó, disparó... ¡Allí va Grana! ¡Péguele usted a Hernán! ¡Grana, grana, grana! ¡Gol! 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 Maxi... ...Casco... ...ahora sí para descontar... ...Riewels... ¡Atrás! ¡Pere! ¡Gol! ¡Gol! Carla Lich... ...otra vez para Gastón Díaz... ...que nace aquí... ¡El toque! ¡Gol! ¡Farreira! Con intenciones de empatar... ¡Sacaría! ¡Gol! 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 Juan Carlos Blenquio que va a entrar por el segundo palo seguramente... ¡El centro! ¡Cabezazo! ¡Pareira! ¡Gol! 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 Pix claro! ¡Gol! ¡Gracias!